Desavenienzas políticas no es violencia de género. Recorrer los medios de comunicación queriendo instalar que nuestro candidato renunciaría a su banca en el Consejo o a encabezar la lista electoral son acciones que no sólo distan de la realidad, sino que son el reflejo de la libertad e impunidad manejada por quien dice haber sido silenciada. Quien nada debe, nada teme, dice el dicho. No aceptó presentar la renuncia a la banca para votación de los afiliados como sí lo hizo su ex compañera de bloque, Juan Pedro Albarco. Tampoco presentó una lista alternativa para competir democráticamente en las PASO a modo de dar transparencia a sus diferencias y a sus prácticas políticas. Una mujer empoderada hubiera hecho uso de esas herramientas para defender sus ideas. La mujer empoderada ha abandonado desde hace mucho tiempo el papel de víctima. Estar empoderado es vivir un proceso de cambio personal, siempre desde una subjetividad, donde descubres que puedes tomar decisiones y transformar esas elecciones en acciones y resultados deseados. Una mujer empoderada conserva su humildad. Nunca le escuchamos tan vehemente defender ni sus proyectos ni a los vecinos como sí defendió su banca en el Consejo Deliberante. En el día de ayer, haciendo uso de un espacio público, ventilando intimidades personales y partidarias, denunciando situaciones sin aportar prueba alguna más allá de sus dichos y ensuciando a todos los miembros de la ACT, subestimando a los vecinos y desvirtuando conceptos tan sensibles como son los referentes a la violencia de género, el empoderamiento y la discriminación. La violencia por motivos de género es una práctica que viola los derechos humanos y las libertades fundamentales. La violencia por motivos de género afecta gravemente a las mujeres y a las disidencias. La violencia por motivos de género es ejercida por un hombre sobre una mujer y requiere que concurran varios elementos para que se configure, a saber, actos dañinos basados o causados por el género. Negamos rotundamente las prácticas de actos, acciones o hechos que impliquen violencia o discriminación. Cuando hablamos de violencia, la sociología prefiere el uso del plural, las violencias, por sus múltiples significados y manifestaciones. La violencia contra los hombres es mucho más silenciosa. Poco se habla, pero no significa que no exista. En países como México, el maltrato hacia el hombre se enmarca dentro de la violencia doméstica. La agresión de una mujer hacia un hombre no es violencia de género. Los estudiosos del tema dicen que no pueden afirmar que los hombres sufren violencia por motivos de género por estar situados en un polo privilegiado. Pero es violencia. La agresión de una mujer hacia un hombre es violencia. Mujeres que han sufrido o han sido víctimas de violencia nunca miran a su supuesto agresor de la manera que Maceiro miró a su ex compañero de bloque. Altanera, desafiante, amenazante, soberbia, respaldada y agrandada. Toda la sociedad debe entender que tenemos que vivir en igualdad y libre de violencias. De allí la importancia de educar y concientizar. Desde esta agrupación estamos trabajando con distintas acciones concretas, entre ellas cursos sobre perspectiva de género para prevenir la violencia y generar nuevas masculinidades, fomentar el respeto a las diferencias y la empatía. Para terminar, proclamamos la igualdad en el ámbito del Consejo Deliberante que ha sido violentada mediante la escucha de una sola voz. Porque el objetivo de la igualdad en el trabajo es conseguir que tanto mujeres como hombres obtengan los mismos derechos, el mismo trato, las mismas responsabilidades y las mismas oportunidades. Gracias.